Pues ella vivió con ellos, mucho tiempo, mucho sabe y vivió mucho con ellos y vivió en casa de Silvia Pinal. Terribles noticias, pues Moni Vidente asegura que la familia de Silvia Pinal corre peligro. Incluso Alejandra Guzmán podría ser una de las más afectadas. Entérate de todos los detalles aquí. Bienvenidos a tu canal que te dice la pura neta. Bienvenidos sean a La Neta TV. Moni Vidente asegura que la familia de Silvia Pinal corre peligro. La más afectada sería Alejandra Guzmán, a quien se le presentarán una serie de conflictos. La familia de Silvia Pinal siempre se ha caracterizado por ser una de las más famosas, por lo que cualquier acontecimiento que suceda con ellos siempre se vuelve una gran noticia en todo el mundo del espectáculo. Y podría ser que próximamente se vuelva a posicionar en la mira del público. Pues la famosa Moni Vidente ha asegurado que se le vienen momentos difíciles. Moni Vidente encendió las alertas entre la familia de Silvia Pinal, pues se les vienen desgracias y la más afectada sería Alejandra Guzmán, a quien el daño le impactaría de forma permanente. No cabe duda que Moni Vidente siempre deja a todos boquiabiertos con sus predicciones, ya sea para sus seguidores o para las celebridades. Continuamente mantiene atentos a todos, tal y como ocurrió en esta ocasión. Recordemos que hace, pues ya un tiempo, Silvia Pinal y Alejandra Guzmán preocuparon a todos tras haber dado positivo al bicho bicho 19. Luego de toda la inquietud que se desató por eso, Moni Vidente volvió a poner a la familia en la mira de todos los internautas, pues aseguró que la dinastía Pinal se verá obligada a enfrentar una pena grande y por si esto fuera poco, será la intérprete de hacer el amor con otro la que sufra las peores consecuencias. Citando palabras, una pena grande para la familia Pinal, las consecuencias serían fuertes para Alejandra, quien se mantiene bien, carga con muchos pesares y decepciones y una tragedia que la marcará para toda la vida, dijo Moni Vidente. Aunque la vidente no entró en detalles, señaló que le vendrán varios problemas, discusiones y desacuerdos, principalmente con Frida Sofía, su hija, así como con otro de sus hermanos. Esto cobra relevancia luego de todas las dificultades que Frida y su mamá han tenido a lo largo de los años, mismos que se han vuelto del todo mediáticos. Dijo Moni, le vienen problemas, discusiones, desacuerdos con su hija y varios hermanos. De hecho, ya tenemos ahí el pleitito con Luis Enrique y ahora su exesposa y no hablo de la prueba de paternidad, hablo de los cuadros que supuestamente se llevaron de la casa de Silvia Pinal. O sea, él ya tomando por adelantado la herencia. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto en un futuro y te estaremos informando. Así que déjame tu opinión en la caja de comentarios. Estaremos regalando corazoncitos a los primeros. Llegamos al final del video. Te invitamos a que te unas a nuestra comunidad de La Neta TV y no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. También puedes ver alguna de las sugerencias que aparecen en pantalla. Nos vemos en otro video. Hasta pronto.